Muy bien, muy bien, buenas noches, buenas noches, bienvenido, vamos a esperar que, bueno, vamos a comenzar con lo que teníamos pactado para hoy, listo, muy bien, buenas noches, bienvenidos, ya estamos, ah, ok, aquí está el compañero, sí, chicos, ya estamos a puertas, ya de acabar la semana, ya nos encontramos 28, estamos prácticamente solo a días, ¿no? Son tres días, detalle uno, tres días de poder acabar ya el año, ¿no? Un año que ha sido bastante, creo que yo, ya complicado para muchos de nosotros, pero al final vamos a entrar en detalle, así que tenemos programada, pero hay una clase que es la clase de inglés, en la cual vamos a trabajar emotions, feelings and emotions, this is a topic for today, ok, welcome, welcome guys. Ok, welcome today, tonight, I can say, bien, and today we are going to work feelings and emotions, and first we are going to see a video about this topic, then I'm going to explain you, and finally we are going to practice with exercise in my computer, ok, we have oral exam like every class, no sé si se escuche la olla del fondo, la verdad es que vivo en un barrio bastante bullicioso, pero hay un señor que está pasando con su música, Chacalón, y si se escucha y se interfiere con mi voz, me avisan, por favor. Ok, let's start, let's go to watch the video. Ok. Ok. Vamos a darle velocidad máxima ya. Bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos un poco de vocabulario para hoy. Les voy a explicar más o menos la estructura de la clase. Basada en estos 40 minutos, 35 o 40 minutos. Primero vamos a ver el video para poder ir comentándoles. Vamos a ir viendo no el video de corrido, sino que voy a ir yo explicando. En el cual les voy a ir contando un poco sobre el vocabulario. Porque así son palabras únicamente que nosotros vamos a usar para podernos describir. Cómo nos sentimos, cuál es nuestro estado de ánimo del momento. Bien, luego de eso vamos a... Plasmar eso con imágenes. Es decir, les voy a mostrar en imágenes ya todo resumido. Y poder comentar cómo es la pronunciación. Y posterior a ello vamos a trabajar fichas interactivas aquí en la pantalla. En la cual yo voy a preguntar. Yo sé que son aquí cuatro que están presentes. Adrián, José, Jorge y Juan. Les voy a preguntar sobre este vocabulario. Y vamos a ver ya cómo nos va a ir para poder trabajar una dinámica más. La siguiente clase sí tenemos programado trabajar en UISIS. En base a este vocabulario de hoy. ¿Sí? Es decir que tiene que quedar grabado para poder trabajar esto la siguiente semana. Hoy día miércoles 28 lo que se evalúa es netamente la forma oral o la forma escrita en la que ustedes van a responder. De esa forma voy a devolver yo su participación. La siguiente semana se evalúa la participación por medio de un UISIS. ¿Correcto? Entonces tomemos en cuenta esto. La siguiente semana ya no va a ser 2022, ¿no? Va a ser miércoles del 2023. Creo que va a ser uno, dos, tres. Así que, qué rápido, qué rápido. ¿Ok? Vamos a comenzar. ¿Ok? This is happy, ¿no? For example, in a sentences, this word that is happy is like this is when you are with a smile in your face, ¿no? Entonces, happy es feliz, ¿no? Es la palabra que indica cuando tú tienes una sonrisa en el rostro, ¿no? For example, this sentence says, this family is happy. Esta familia está feliz, ¿ok? Aunque la niña no parece, ¿no? Is happy. Happy. This family is happy. Sad. What is sad? ¿Ok? Look the face of this girl, ¿no? Sad is when you have this, ¿no? Te estás triste, you are sad. Or maybe I am sad. Now, I am sad. Or maybe you, you are sad in this moment. Or at this moment, ¿bien? Sad es triste. The little girl is sad because she can't. Entonces, aduciendo lo que nos dice ahí. Dice, the little girl is sad because she can't play outside. La pequeña niña está triste porque ella no puede jugar afuera, ¿ok? Can't play outside. Upset. The girl is upset. What is the meaning of upset? It's similar, similar to sad, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, sad es simplemente triste, ¿verdad? Pero upset agrega ya un toque de lágrimas, ¿no? Entonces, ¿qué es upset? Es como que estar molesto con frustración. Es tan molesto que no siento frustración. O sea, bastante enojado. Dime, Juan, levantaste la mano. Hola, Juan. Ok, creo que... A ver. Escribir, me dice que levanto la mano. Ah, ok, ok. Ok, Juan. Thank you. Continue. Está, bueno, en sí debería ser como que frustrada, ¿no? Enojada, enojada con frustración. Pero acá parece que estuviera llorando y se quedó muy triste, ¿no? Pero upset es como que enojo también. Excited. Excited. Cuando tienes una emoción muy fuerte dentro de ti, como una felicidad ya muy descontrolada, no es una... Eso es excitada. No es una felicidad descontrolada. Entonces, acá dice... El joven, el niño, se sintió muy feliz porque él ganó la competencia. Muy bien. El joven se siente emocionado porque él ganó la competencia. Afraid. Afraid. ¿Qué es afraid? Afraid es asustado, ¿no? Es asustado. The girl is afraid of the dog. La niña o la chica está asustada del perro, ¿no? Ok. I love the dogs. I don't know afraid with dogs. Dog. Brave. Brave. Brave significa valiente, ¿no? The hero is brave. El héroe es valiente. The hero is brave. Amused. The little boy feels amused. Amused. This word, I don't remember. Let me see. Amused. I don't know. Divertido. Ok. Amused is divertido. The little boy feels amused. Es como decir entretenido. Oh, no, no, no. Angry. Angry sí es molesto. Bastante enojado. ¿No? ¿Cuándo estás enojado? ¿Cuándo estás enojado? En mi caso, bueno, una vez me enojé mucho, mucho, ¿no? Es algo así que pasó. Me encontré en la universidad, ya en temas de pandemia, que fue el año pasado, y pues teníamos que enviar, ojo, era, nosotros necesitábamos, creo que 10 o 09, creo, para aprobar el curso. O sea, si sacábamos en el examen final un 09, aprobábamos el curso. Pero si no sacabas, sacaba menos de 09, jalábamos, pues, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el tema de la virtualidad, todas las tareas y trabajos se envían de manera virtual, ¿no? Entonces, era un curso bastante feo, me acuerdo, no me gustaba el curso, y es como que me recuerdo así que necesitaba pasarlo, ¿ya? Y me acuerdo de que hicimos el trabajo, éramos un grupo de cuatro, este, nos tocó hacer el trabajo, y había un responsable de enviar el trabajo, que era un justo del compañero más socioso, ¿no? Que a veces los profesores decían a los compañeros. Y le dijimos, envía el trabajo, envíalo, que ya con eso aprobamos mínimo con eso. Entonces, ya, 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 chicos, nunca envió el trabajo, nunca. Cuando vimos la nota final, aparecía cero, y nosotros creímos que era, pues, un tema de que, bueno, seguro no carga la nota, no le hacía aparecer, y no, pues, era un cero rotundo. Cuando hicimos el reclamo a la profesora, le dijimos, profesor, no ha sido nuestra culpa, ¿no? Y no había posibilidad de reclamo porque ya era responsabilidad el que no envió. Bueno, fue tan frustrante porque tuvimos que mandar, hacer un pago de casi 120 soles adicional para que nos puedan dar un examen sustitutorio, o sea, tener que volver a dar un examen, pero ya diferente, ¿no? Y, pues, el hombre o el joven, ¿quién recibe? Nunca se disculpó y dijo, bueno, ya está, pues, ya está. Entonces, claro que no se molesta, ¿no? No sé, bueno, ya me sentí muy, muy enojada. Hay diferentes incluso tipos de enojo, ¿no? Personas cuando se enojan, mandan todo a volar, iba a decir otra cosa. Hay otras de que por el enojo lloran de la cólera, ¿no? No sé cuáles son ustedes, pero yo lloro de la cólera. Sigamos. The man is angry. El hombre está molesto. Furious. Furious. No, furiosa. The little girl is furious. La pequeña niña está furiosa, aunque no parece ser furiosa, ¿no? Ashamed. Ashamed. The boy feels ashamed. No, es como que arrepentido. The boy feels ashamed. You should be ashamed of yourself. O culpable. ¿No? Ashamed es culpable. El niño se siente culpable. Bored. The boy feels bored. Bored, aburrido. Cold. Cold. Friolento con frío. Hot. The woman is hot. Confused. Confused. Tenemos mucho más vocabulario que tendríamos para cinco minutos más, pero tampoco tenemos el tiempo del mundo para poder ver todo el vocabulario posible. Así que vamos con la imagen que quedé para mostrarles. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y esta es la imagen. Y esta es la imagen. La imagen que ya les muestra el resumen general de los sentimientos y las emociones. Ahora, no son los únicos que vamos a encontrar. Hay muchos más todavía, ¿no? Pero son los más usados entre comillas. Aunque de acá todavía hay algunos que no son tan usados, ¿no? Pero igual es bueno mencionarlos en honor al vocabulario que vamos a ir aprendiendo. Ok. The first is angry. Ok. Cada carita va a mostrar parte del vocabulario sin necesidad de poder o de poner una traducción literal, ¿no? Next, we have happy, sad, depressed, motivated, scared, bored, anxious, shocked, tired, surprised, excited, worried, angry. Ok, be careful here, guys, ¿bien? Be careful with angry and hungry, ¿ok? If you see here, ok, si tú observas aquí angry y hungry, ¿ok? La escritura es bastante diferente. Acá es un angry, para que se ponga mejor angry, y acá es un hungry, ¿no? Un gris. Quizás la diferencia es que acaban en angry, pero hay un ligero cambio en la escritura. Sin embargo, la pronunciación sí es bastante similar, ¿ya? Bastante, bastante similar. La pronunciación aquí es con una A, bueno, un E, no, angry, angry, algo es una A combinada con una E. Esta combinación forma un angry, ¿ok? Y en este caso, la pronunciación es como si pronunciara con una J, hungry, hungry, ¿ok? Y es como si fuese una A, hungry, 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 la A tal cual, hungry. Pero en la primera, aquí, es como una A combinada con una E. Hung, angry, ¿ok? Be careful. Dices angry y dices hungry, ¿ok? Next, frightened, upset, embarrassed, in love, ¿ok? Who is in love here? Nervous, sick, hard, frustrated, confused, and shy. Para ser más clave y precisa, voy a ir en orden y se los voy a indicar en español. Molesto, feliz, triste, depresivo, motivado, asustado, aburrido, ansioso, en shock, cansado, sorprendido, excitado, preocupado, hambriento. Igual también, ese es un signón del primero, asustado, ¿no? Absent, molesto, avergonzado, enamorado, nervioso, enfermo, lastimado, frustrado, confundido y tímido. Bien, son las emociones que les voy a mostrar, que les acabo de indicar. Ahora, todos los que están aquí no las hemos visto en el video, ¿no? No son parte del vocabulario del video. Pero, este, nos sirve para poder ganar mayor campo en vocabulary. Ahora, con este vocabulario que tenemos aquí, vamos a pasar a la parte ya práctica, en la cual primero les explico ejemplos yo, y luego responden ustedes a lo que se les hace, ¿no? De acuerdo a lo que estamos trabajando ahora. Luego de eso, les voy a explicar la tarea que van a llevar. Así que atentos. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Muy bien, ok, so we have the exercise about feelings, let's read, match the emotion word to the correct phase, es decir, in this part we have six phases, and we have some emotions here, that is tired, angry, worried, sad, silly, unhappy, ok. Ok, let's listen every emotion, let's listen, ok, this is tired, angry, ok, so sorry, this is tired, where is tired, aquí, tired, tired, listen one more time, tired, tired, parece que era tiger, tiger, no, pero es tired, muy bien, very good, next, angry, angry, next, worried, 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 next one, sad, sad, silly, silly, happy, 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 entonces tú dirás, ok, miss, pero no se va a hablar de angry, de tired, worried, sad, happy, but what is silly, ok, what's the meaning of silly, do you know what's the meaning of silly, do you know the meaning, who knows, ok, I'm gonna give you some words to know what is silly, ok, is, for example, when you have a brother, or you have a brother, or a friend, and you make jokes, 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 ok, entonces, this person is like her, bien, es cuando, por ejemplo, tú estás con una persona, sea un amigo, un hermano, ¿no?, y comienzas a hacerles demasiadas bromas, ¿no?, bromas, 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 es como que ya, ya llega un punto, ¿no?, entonces, este, queriendo hacerlo ver como gay, como una persona tonta, ok, silly, es decir, como tonto, ¿no?, medio, medio chiflado, algo así, para que se pueda entender, entonces, a ver, for example, in this part, what is this, how is he, happy, very good, thank you, happy, I'm gonna put here, happy, ok, entonces, yo voy a preguntarles a ustedes, acá, Jaguar, y me van a responder, puede ser libre la respuesta, ya no voy a preguntar por nombres en especial, ya ustedes me van a responder, si veo que ya no responde, voy a comenzar a llamar por nombres, tal cual, según la lista que tengo aquí, la lista, el orden sería, primero, Juan, luego sería, bueno, primero sería Adrián, luego Josué, luego Juan Luis, luego John Rodríguez, Rosa Choquehuanca, y último sería Josín, en ese orden sería, más o menos, si es que yo pregunto y nadie me responde, entonces, si pregunto y solo uno me responde, uno, uno, para todo me responde solo uno, ya sabe que las dos solamente me aparece uno, ¿ya?, listo, ahí vamos, ok, match the motion word to the correct face, how is he?, ¿cómo está ella?, tenemos aquí, tired, angry, worried, sad, and silly, sad, sad, good, ok, one more less, one less, sorry, ok, next, he, how is he?, ¿cómo está él?, ¿cómo lo ven?, como si, ajá, very good, silly, no es como el silly, tonto, no me he chiflado, tonti, next, tenemos tres más, tenemos tired, tenemos angry, and tenemos worried, ok, entonces, ¿cómo luce ella?, luce tired, que es cansada, angry, que es molesta, o luce worried, preocupada, worried, worried, very good, John, next, me quedan dos más, bien, one more, he is tired, or he is angry, 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 very good, Rosa, thank you, and the last one is obviously, no, she is tired, ok, he is happy, she is sad, she is, so sorry, he is silly, she is worried, worried, and he is angry, and the last one, she is tired, ok, more exercise, more, more, more exercise, just see, okay, more exercise, more exercise, quickly, ok, quickly, quickly, más rápido, ahora sí vamos más rápido, ok, she is, she is angry, bored, happy, excited, sad, scared, or calm, ok, ¿cómo se siente ella? ¿cómo la ven? ¿la ven molesta, aburrida, feliz, excitada, o sea, demasiadamente feliz, triste, sad, scared, asustada, o calmada? ¿cómo la ven? ¿cómo está la primera niña? Sad. Sad, good, sad, ok, next, ¿cómo está la segunda niña? Ya cambió, no me voy a bipolar, ¿cómo está? Happy, happy, bien, los dos, los dos, muy bien, happy, 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 ya está, ¿cómo está ella? Angry, angry, good, a los dos que respondieron, good, acá lo tengo ya, el micro prendido, voy a poner acá la baliza para ver quién es el tema del micro, ¿ya? Next, ¿cómo está ella? One more time. Más abajo, ¿qué dice? A ver, tenemos scared, calm, scared, calm, excited, she is, what, what? Scared, scared, good, scared, ok, next, ¿y si ya? Excitat, excited, very good, and he, nos queda por aquí uno, bored, bored, very good, and the last one, obviously, she is, okay, guys, the topic for today is easy, el tema para hoy está fácil, no está bastante complicado el vocabulario, está sencillo, bien, hemos tenido 10 de 10, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a explicar la tarea que ustedes van a llevar, que está igual de fácil de lo que hemos trabajado ahora, y sí, no hay mucho por explicar porque es prácticamente lo mismo, pero igual no está de más. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ok, no, perdón, voy a abrir la ficha. Ok, ya está. Muy bien, a ver, listo, How are you today? ¿Cómo estás hoy? Listen and write emotion in the correct little face, ¿no? Mira la emoción, mira y es que, bueno, escucha y escribe la emoción en el correcto rostro. Aquí, si ustedes le dan click en este microfonito o en este parlantito, van a tener la opción de poder escuchar. I'm fine. I'm fine. Entonces, ok, ¿qué palabra es la que va? Fine, dice, Entonces le pones, la arrastras. Fine. Ok, right. Vas a escribir. Escribes. Profesora, ¿de dónde sacó la palabra fine? Aquí está el vocabulario. Con esas palabras que están aquí, vas a completar. No es que tengas que arrastrar. Ojo, te dice, escucha y escribe. Vas a escribir ahí. Escribes. Vuelves a escuchar acá. I'm scared. Ese es el I'm, ¿no? I'm scared. Entonces, ahí tú vas a digitar cuál de todas las palabras que están aquí es la correcta. Una vez que tú acabes de escribir todo lo que tú has planeado, acá, por ejemplo, escribes, por aquí escribes, ¿no? Le pones terminado. No te vas a la segunda opción, te vas a la primera, comprobar mis respuestas, y me vas a enviar foto de lo que, de la puntuación obtenida. No es necesidad que me envíes la primera foto de lo que haces. Puedes hacerlo muchas veces y enviarme ya la parte final que tú tienes, ¿no? La idea es de que en las veces que te equivoques, aprendas y veas dónde te estás equivocando y lo hagas correctamente. ¿Sí? Solamente me envían la foto de lo que está ahí. Muy bien, jóvenes. Me alegra haber trabajado hoy con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Profesora. Dime, dime. Una pregunta, ¿esa plataforma que estás usando cuál es? Es Worksheet. Ahí te comparto. Es una página que se llama Worksheet, que trabaja con fichas interactivas, no solo de inglés, sino de todas las áreas en general. Aquí está. Dice, ficha feelings for kinder, acá está el nombre. Live Worksheet. Ese es el nombre de la plataforma. Listo. Nos vemos, jóvenes, la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches. See you next class. Bye, bye. Bye. Bye.